¡Eh! ¡Si lo vayas! ¿Sabes que me muero por darte un beso? ¿Sabes que me prendes nuevo con el roce de tu cuerpo? ¿Sabes que al mirar tus ojos me pierdo? En tu paraíso alteró mis sentidos El sueño que me diría vivo Recorder me salva tu vida esclava y caída de tu corazón En Navidad, tu sierra y su heredad En vueltas y cadenas de tu habitación En Navidad, tu amor